El mal querido, ¿qué le debe el gobierno de Veracruz a los Callejas como para seguirlos soportando? Todo por el imperio financiero y poder acumulado por lógica política supone que el Estado no tiene deudas con ellos. Que cada factura le ha sido pagada con frutos y creces. Tan multimillonarios han sido los pagos del Estado entregándole el manejo de la Secretaría de Defensión de Veracruz. Que la fortuna del clan familiar es incalculable, insultante para miles de maestros que no siendo su pandilla subsisten con tabuladores salariales de hambre y déficit. ¿Por qué los gobernadores se han dejado seducidos por falsos libres del barro como Juan Nicolás Callejas Arroyo? Fácil y sencillo. El cuento callejista siempre ha sido que las huestes del CENTE son soldados del gobierno de Veracruz, del Partido Revolucionario Institucional y de sus candidatos a puestos de acción popular en cada contienda electoral. Esa fábula, es pólvora mojada. Que los maestros del CENTE de las secciones 32 y 56 son fieles al PRI es falso estandarte que exhibe el eterno jefe de esa mafia sindical cada vez que conviene a sus intereses personales. Para seguir mamando de la uber estatal, conservar el poder y amasar más riqueza financiera e ilícita y entregarle a sus hijos, cómplices, amigos y compadres prevendas políticas y económicas. Durante décadas el cacique inquistado en el magisterio ha espantado con el petate del muerto a todos los gobernadores que ha tenido un trato con él. Oportunista como ha sido toda su vida, Juan Nicolás Callejas Arroyo aprovechaba la celebración de cada uno de sus cumpleaños para mostrarle al gobernador en turno el músculo de su poderosa organización. Hasta el rancho ganadero seleccionado como el pachangón de los más de los quince de su propiedad, localizados a lo largo y a lo ancho de la geografía veracruzada. Callejas obligaba a asistir a miles de maestros del CENTE para presumir la unidad magisterial y su poderío sindical, despilfarrando de 3 a 5 millones de pesos de las cuotas sindicales o de cooperaciones voluntarias, entre comillas, de los maestros, el autoyamado presidente del grupo político del CENTE en Veracruz, organizaba fiestones insultantes para agazajarse, en los cuales el mandatario y satal en turno siempre tuvo la etiqueta de invitado especial. Al menos así fue hasta el honor básico número 68, en julio del año pasado, en su recho el Corsario en la Costa Esmeralda, en el municipio de Uso Galván. En esa ocasión, ante la presencia del gobernador Javier Duarte Callejas dijo, recuperamos la presidencia de la república y ganamos la mayoría de las diputaciones federales en Veracruz, y presumió, y el próximo año 2013 ganaremos carro completo en los comisos locales de Veracruz, alcaldías y diputaciones. Callejas omitió exclamar que Peña Nieto había perdido en el Estado. Sin embargo, el cumpleaños 69 en julio de este año fue el de los más amargos para Callejas. Los preparativos anticipados para el festejo fueron reventados por elementos nunca imaginados por quien todavía se ostentaba como el poderoso jerarca magisterial en el Estado de Veracruz. Primero se le atravesó en febrero pasado la detención y encarcelamiento de su protectora de siempre, Elba Esther Gordillo, a quien en forma cobarde y tirana desconoció, y dio la espalda para entregarse a las órdenes del gobierno federal y de su dirigente nacional, Juan de la Torre, también traidor de la profesora Chapanía. Y luego la revuelta de la disidencia magisterial en contra de la reforma educativa y leyes secundarias impuestas por el gobierno de Peña Nieto y el secretario de Educación, Emilio Chávez Chávez. Aparte de echarle perder su cumpleaños 69, la rebeldía de los maestros que osaba controlar exigió como un acabado. En efecto, salió a reducir el secreto de muchos años guardado por Callejas Arroyo, aquel que mediante amenazas de despido, represión sindical o de horca y cuchillo escondió para conservar el poder del docente en Veracruz. Otra es la realidad. El viejo Juan Nicolás es odiado, repudiado por los maestros del Estado agremiados a la sección 32 y 56, y esos mismos cansados de la corrupción y enriquecimiento de los Callejas y con pinches se organizan para exigir hoy su salida o expulsión del Magisterio Veracruzano. Y serán los mismos que en los primeros días de noviembre próximo volverán a invadir las calles, que se oiga bien, volverán a invadir las calles en la que da la Jalapa y se apoderarán del Congreso del Estado para manifestarse en contra del otra vez diputado local y de nueva cuenta, prospecto oficial al cargo de presidente de la Junta de Coordinación Política. Algunos de los futuros diputados de Tricolor han esternado los riesgos que implicaría en poder a Callejas. Hasta se pronuncian porque mejor pida licencia y rinda protesta en su pleno. El viejo Callejas vocifera que tiene el apoyo y la bendición de quien manda en Veracruz. Yo pregunto, ¿para qué sirve al gobierno de Veracruz un guía moral, entre comillas, del Magisterio Veracruzano, que ya no reúne ni siquiera a veinte seguidores? Cuando convocó a sus adeptos para que lo defendieran y rescataran la sede sindical del cerro de Macultepec, que concesionó a su hijo Juan Nicolás Callejas Roldán, otro pájaro de cuentas, no se acercaron ni las moscas. Continuará protegiéndolos el gobernador Duarte ante este sistema en que los Callejas siguen por encima de la ley. Como una pintura nos iremos borrando. Como una pintura nos iremos borrando. Como una flor hemos desecarnos. Sobre la tierra cual ropaje de plumas, como el quenzal del sacuán, del azulejo iremos pereciendo. ¡Gracias!